La máquina se detiene Los años siguientes al escape de Kuno, dos adelantos importantes ocurrieron en la máquina. Superficialmente eran revolucionarios, pero de cualquier manera la mente de los hombres ya había sido preparada previamente, por lo que no hicieron más que expresar tendencias que ya estaban latentes. La primera medida fue la abolición de los respiradores. Pensadores progresistas como Vashti siempre sostuvieron que visitar la superficie de la Tierra era una tontería. Las aeronaves pueden ser necesarias, pero ¿cuál era la gracia de salir afuera por mera curiosidad y reptar por una milla o dos en un vehículo terrestre?